Comenzamos una semana que estará dominada por las altas presiones atmosféricas en gran parte de nuestro país. No obstante, la formación de un centro de baja presión sobre el Océano Pacífico generará precipitaciones del tipo nieve sobre la cordillera de los Andes, comprendida entre las regiones de Atacama y Coquimbo, principalmente durante las primeras horas de este jueves 19 de mayo. Las lluvias se dejarán sentir el viernes 20 de mayo desde la región del Maule hasta la región de Aysén. Las mañanas continuarán frías en la zona centro y sur de Chile. Sin embargo, los termómetros ascenderán rápidamente durante la tarde. De esa manera, es recomendable vestir por capas para cuidarnos de los cambios bruscos de temperatura. ¿Quieres saber cómo evoluciona el pronóstico meteorológico para tu ciudad? Entonces te esperamos en Meteorred.cl